Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla ZomegoAfter Bueno chicos, tenemos un video donde hablaremos absolutamente todos los cambios a las runas para el parche 4.3 de Wild Rift Veremos realmente lo que hace cada runa, las estadísticas también que tienen la grita salvaje Que les debo decir que el impacto de este nuevo sistema de las runas es brutal en todo sentido del juego Lo primero le voy a explicar como funciona el nuevo sistema y es que ahora va a ser de una forma distinta Porque podrás elegir 4 subrunas o 4 runas secundarias en lugar de 3, más obviamente tu runa principal Pero aunque este sistema parece similar al DPC, la verdad es que no, porque en Wild Rift las subrunas no se guían por la rama que elijas como runa principal Por lo que podrás hacer combinaciones nunca antes vistas, podrás mezclar obviamente poder ofensivo, defensivo, utilidad y más cosas Para que tu cambio obviamente funcione mejor en lo que necesites para la partida Y esto obviamente abrirá un montón de puertas en cuanto a lo que sería el meta para el parche 4.3 Ahora si, explicado este punto, vamos con los cambios a las runas para esta versión chicos Vamos a hablar primero obviamente de las runas principales, tenemos 2 runas principales para esta versión 4.3 Y la primera es primer golpe Precisamente si infliges daño dentro de los 0.25 segundos al entrar en combate con un campeón enemigo Obtendrás 5 de oro y un efecto de primer golpe que dura 3 segundos Lo que hace que causes un 9% de daño verdadero adicional al campeón enemigo Y cuando termina el efecto ganarás oro adicional en base al daño extra que le hiciste al enemigo Guerpo a cuerpo será un 100% de oro a distancia de un 70% Tiene 25 segundos de enfriamiento y es una runa realmente brutal Que va a entrar en este meta y va a ser para mi estragos, va a estar bastante bastante fuerte Pero otra que también va a estar muy fuerte será aumento glacial Que dice lo siguiente Cuando tu ataque básico golpea a un campeón enemigo Su velocidad de movimiento se reducirá en un 20% durante 1.5 segundos Al desmovilizar a un campeón enemigo se activarán tres rayos congelados Entre tú y el objetivo formando una zona congelada que dura 3 segundos Los enemigos en un área congelada se ven afectados obviamente con su movilidad Por un escalado en 2% de la vía máxima del usuario Más un 20% de la velocidad de movimiento Y el daño causado por ello se reduce en un 15% Una cosa importante es que no dice que el daño causado solamente a los campeones aliados se reduce Sino que también hacia ti Así que eso es importante Después de salir del área congelada El efecto de velocidad aún durará 1.5 segundos Y tiene 25 segundos de enfriamiento la runa como tal Ambas muy muy fuertes Sin duda alguna van a ser metas cuando llegue obviamente en este parche a 1.3 Ahora hablemos de todas las runas secundarias Porque tenemos un montón de cambios chicos Algunas que ya conocíamos llegan o vuelven Algunas cambian de otra forma Y bueno también tenemos runas nuevas Incluso exclusivas realmente de igual Vamos a empezar con lo que sería por supuesto la rama de precisión Y es que ahora triunfos chicos Ahora cuando participes en la derrota de un campeón enemigo Vas a recuperar un 10% de la vida perdida Exactamente igual como ahora Pero ya no hace daño adicional Así que ahora triunfos solamente Te recupera la vida No hace daño adicional Porque si bajas un umbral de la vida enemiga del campeón Y eso Así que ya no hace daño adicional Cambio para esta versión También tenemos otra super runa Que se llama la última batalla Cuando el valor de tu vida es inferior al 60% Tus ataques realmente te infligen más daño Adaptable contra campeones enemigos Desde un 5% hasta un 11% En función a tu vida faltante Así que proporciona el máximo de daño adicional También cuando la vida está por debajo del 30% Suena realmente muy bien Que bueno Mientras menos vidas tengas Vas a pegar mucho más Así que bastante Bastante bien Tenemos también a golpe de gracia Inflige un 7% daño adicional A los campeones Que están por debajo del 40% De su vida máxima Rura simple Sencilla de entender Y bueno obviamente letal También tenemos 3 runas de leyenda La primera es celeridad Que obtienes un 3% de velocidad de ataque Participas en la derrota de monstruos salvajes Campeones enemigos O súbditos Y obtienes hasta un 20% de velocidad de ataque adicional Así que es una runa obviamente Que te proporciona primero un stack Y vas a ir escalándolo A medida que vaya avanzando la partida En este caso solamente velocidad de ataque Porque también tenemos una que se llama Leyenda de tenacidad Y es que obtienes también un 3% de tenacidad Como es la runa Y bueno participas en la derrota también De monstruos salvajes Campeones enemigos O súbditos Y vas a obtener un escalado Hasta un 15% de tenacidad En la partida adicional Y también un 20% A la resistencia A la desaceleración También tenemos chicos Lo que sería Leyenda de linaje Y es que obtienes un 1% De robo de vida Y participas en la derrota De monstruos salvajes Campeones enemigos O súbditos Y vas a conseguir hasta un 7% De robo de vida adicional Así que nuestras 3 runas De leyenda serían interesantes Y bueno creo que incluso Hasta se pueden combinar entre sí Están bastante Pero bastante bien chicos También tenemos En cuanto a la rama De dominación Tenemos Al golpe de escudo Que es después de obtener Un escudo O curación El próximo ataque básico Contra un campeón enemigo Hará daño adicional adaptable Entre 5 hasta 30 Según el nivel Más un 20% De daño de ataque adicional Más un 10% De parabilidad Y tiene 10 segundos De enfriamiento También tenemos Otra runa secundaria Que se llama Ataque mejorado Que es que cada 10 segundos Se fortalecerá El siguiente ataque básico Que realices Causando entre 5 hasta 50 De daño adaptable Según el nivel Creo que estas runas Van a ser geniales Obviamente de forma ofensiva Funcionan de una forma Súper simple chicos Porque también tenemos A golpe bajo Que inflige De 10 a 45 De daño verdadero adicional A los enemigos Relantizados O aturdidos Y tiene 7 segundos De enfriamiento También tenemos Marca del débil Esta runa mente Es exclusiva de Wild Rift Y es que al usar Una habilidad Para causar daño A un campeón enemigo Se marcará como débil Y el daño recibido Por el enemigo Aumentará Entre un 4% Y un 7% Según el nivel Y la marca desaparecerá Después de recibir Daño con 3 habilidades Otra han ocurrido 7 segundos de duración Así que esta runa Obviamente va a ser brutal Para lo que serían Los magos También tenemos A coleccionista De ojos Que es que si participas En el derribo De campeones enemigos Puedes obtener Un 0.5 De daño de ataque O por habilidad Hasta 10 veces Después de llegar Obviamente al máximo De acumulaciones Podrás obtener 10 daño adicional Y 20 de fuerza Adaptable También tenemos A cazador Pero ahora se llama Cazador ingenioso Que bueno Vuelve de esta forma Roja Y es que obtienes 20 de aceleración De objetos Que no tenga Activas Y participar En el derribo De diferentes Campeones enemigos Te otorgará Más aceleración Adicional de objetos Y acumula Hasta 5 veces Así que ahora Lo que va a reducir Realmente Sería lo que Las estadísticas Que te otorgan Vamos a decirlo así Los ítems Que tengas Así que Bastante interesante También tenemos A sentinela zombie Que es después De eliminar Sentinela enemigos Se invocará Un sentinela aliado En su lugar Que durará 120 segundos Ganas 2 daño De ataque O 4 de poder Habilidad adaptable Que eso acumula Hasta 5 veces Después de llegar A máximas acumulaciones Ganas 10 daño De ataque O 20 de poder Habilidad De forma adicional Lo que sería La rama de valor Obviamente Uno de los cambios Más interesantes Realmente De lo que serían Estas runas Que fuente de vida Ya no es una runa Principal Ahora vas a hacer Una runa secundaria Y ahora Dice lo siguiente Chicos Después de golpear A un campeón enemigo Con un ataque básico Habilidad se marcará Cuando los campeones aliados Ataquen al objetivo Marcado Tanto el campeón aliado Como el portador De la runa Se curarán Los dos Cada campeón Solo puede activar Un efecto durativo Por cada marca También chicos La curación El compañero De equipo Es un 3% De la vía máxima Del portador De la runa Más un 15% De poder habilidad Del mismo Y la curación Del portador Es un 1% De la vía máxima Del portador De la runa Más un 5% De poder habilidad Del portador Así que obviamente Está un poco reducida Pero es una runa Más para obviamente Para los compañeros Para ayudar mucho más En ese sentido También tenemos Que el tiempo De la marca Dora 3 segundos Y que el tiempo De enfriamiento De la runa Va a ser 15 segundos Para campeones Cuerpo a cuerpo Y 20 segundos Para campeones A distancia También tenemos Una runa Que se llama Coraje del corozo Esta runa Es al reducir El movimiento De un campeón enemigo Obtienes un escudo Que absorbe Entre 25 y 45 daños Según el nivel Más un escalado Del 1% De la vía máxima Durante 3 segundos Y tiene 10 segundos De enfriamiento Bastante interesante También tenemos También tenemos Crecimiento excesivo Que esta runa Cuidado Para mi Está bastante Broque ¿Por qué? Porque cada 7 súbditos Enemigos O monstruos De la jungla Que mueren cerca De ti Obtendrás Dos puntos Permanentes De vía máxima Que se pueden Acumular Infinitamente Ojo con esto Obtienes Un 3.5% Adicional De la vía máxima También Después de tener 15 acumulaciones Interesantísimo Cuidado para los Campeones tanques Porque esto va a estar Bastante bien También tenemos Una runa Que se llama Revitalizar Y es que Obtienes Una mejora Del 5% Al proporcionar Curaciones Y escudos Y si la vía El objetivo Está por debajo Del 40% Se puede Obtener Una mejora Del 10% Adicional Bastante bien Para esos Campeones Que van a estar Ahí haciendo Pil Así que Es una Gran Gran runa Pasamos a lo que Sería la Inspiración Porque también Tenemos Cambios Y es que Bueno Tenemos Un nuevo Destello Que se llama El Hex Destello Desde cuando tu flash Está en enfriamiento Será reemplazado Por el Destello Hestech Y ahora podrás Usarlo para Teletransportarte A una nueva Ubicación Después de 1.5 segundos De casteo Y tiene 20 segundos De enfriamiento También tenemos Una runa Exclusiva De Welder Que se llama Construcción De equipo Esto le va a Olar la cabeza A mucha gente Y es que Cada 3 minutos Puedes tener La oportunidad De comprar Una pieza De ítem Fuera de base Pero debes pagar 150 de oro Adicional Así que bueno La tienda Andante De oro Ahora es una runa También Y bueno Una pieza de ítem Para mi Es exactamente igual Que oro Chicos Vas a poder Comprar ítems Ya sea Lo que sería La ruta armada Básica Un ítem Chiquito Como un ítem Completo Es una compra Así que obviamente La gente debería utilizarlo Para comprar Cuando tienes una compra Grande Y no la compra Pequeña Así vas a poder Aprovechar mucho mejor Lo que sería La runa También tenemos Mercado del futuro Y que puedes comprar Artículos De la tienda Y endeudarte Hasta un 150 Hasta un 145 de oro Más 7 Por minuto Y podrás pedir Dinero hasta El minuto 2 O sea Tienes que esperar Hasta el minuto 2 Para empezar A tener deudas Literalmente En lo que sería La grieta salvaje Así que bueno Chicos Estas serían Todas las runas Todas las estadísticas Realmente En Wild Rift Así tal cual Van a salir No creo que cambien Prácticamente Nada Y bueno Creo que Fue sencillo Rápido No es un video Extenso Y creo que todos Van a poder entender Tienen toda la información Y sin duda alguna Pues como digo Es un gran cambio En todo sentido En muchas runas Que son buenísimas Tanto ofensivamente Defensivamente Tanto en temas De utilidad Y como digo Con este nuevo sistema Vas a poder hacer Combinaciones únicas Para mi Brutal O sea Lo que viene ahora En cuanto al meta Y lo que va a cambiar En cuanto a la grieta salvaje Es una locura Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Como siempre Aquí les hablo Su amigo Afton Nos vemos en la próxima Y hasta Luego Y ya estáis en la próxima Y ya estáis en la próxima